Amigos de Superlucha, nos encontramos con el León Apolo a tan solo días del evento en Qatar Super Slam 2. Apolo, automáticamente llegas a Qatar junto a tu hijo como campeones en pareja de Qatar Pro Wrestling y no se va a ser fácil ese encuentro ante Chris Master, Carlito, Joey Flitsch y John Strong una triple amenaza por los campeonatos en pareja. Eso es así mismo, así mismo, vamos como campeones. Tú no sabes quién es mi compatriota, Carlito Colón, Chris Masters, las otras dos parejas también los conozco muy bien, tremendos luchadores junto a mi hijo. Yo sé que mi hijo está más que preparado para esta clase de encuentro. Mi hijo me ha mandado unos videos practicando, allá tiene de entrenador a Evan Bourne y unos cuantos luchadores, es WDWI, le está dando duro a la lucha libre, él tiene la hambre, tiene el deseo y yo sé que el Qatar el 21 de febrero a par de días mi hijo y yo vamos a salir con la mano en alto siguiendo siendo los campeones mundiales en pareja de QPW.